Buenos días amigos, disculpen, ¿dónde les llevo? Amigo taxista, llévenos a su fragar, llévenos a dónde era hoy que quería votar. Ay gordo, te dije que nos toca votar en la escuela Amazonas, ahí siempre votas. Pero me dijeron que ahora ya voto en el 12 porque ahora hay más recintos electorales por esto del COVID. Pero entonces revisen la aplicación que te dije ayer, en la del CNE, ahí hay dónde tienes que votar, mira bien. Ya estoy revisando, ya, ya, sí, en el 12 mismo mi amor. Amigo, no sea malito, llévenos al 12 de febrero por favor. Claro amigos, será un placer. Máscarilla, por favor. Oigan otra, aquí no venden para ti. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacía de física? Haga la onda, utiliza la máscara. Un ratito por favor. Haga la onda a su cédula. Eso sí es para ti, Luis. Pero señores, si usted viene a un recinto a su fragar, tiene que tener su cédula identidad. Yo sí traje la pelu. Haga la onda a vos. Te vamos a regresar en el sistema. Por favor, sí, por favor. Sí, por favor, sí. Señora, su marido queda detenido por impuesto al banano. ¿Detenido yo? Así es, señora. Si aquí Clarito dice que está con seis años que no ha pagado el juicio de alimentos a la señora Jennifer la tóxica. Oigan, pero Jenny, no soy yo. Tiene que haber un error, revisa, revisa bien, tiene que haber un error. La cédula, por favor. No, no, la cédula. Cómo va a meter seis años, hombre. ¿Y? ¿Pero qué has hecho, hombre? Ay, gordito, lo que pasa a mí, señor. Sí, ella, 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 ella es Jenny, pero ella es mi mujer, pero hay un malentendido ahí, vos de acolita, yo... Pero señora, si usted mismo le ha puesto la renuncia a su esposo, ¿por qué no ha repitado? Sí, señor, yo le puse la renuncia, pero es que ya nos reconciliamos y ya estamos juntos otra vez. Sí, ya nos amamos. Por esta ocasión, les vamos a dejar pasar, porque esto de la sufriración es muy importante. Sí, vos de acolita. Tenga la bondad, señora, y por favor, retire la renuncia, si no para la próxima, a este gordito lo metemos al bote. Ay, no, no, gracias. Ya, ya le doy ahí para las colas, bodi, no se me puse. La vea, es que se me hace meter en un problema. Perdóname. Mi compadre me mata o dejó de ir, bote, por eso. Gracias. Hey, hey. Pero vengo a votar. Hey, señor, tenga la bondad, tiene que respetar. Respeten. Pero vengo a la fuerza, por favor, ahí colaborando. El señor llega atrasado y viene al último y quiere ubicarse el primero. Por favor, señor. Pero vengo a votar. Está acá adelante el primer puesto, tiene que ponerse al último. Por favor. Oiga, mi hija, ¿y ya sabe por quién hay que votar? Oiga, señor, yo ni sé, pero habrá que votar por el más mejor y menos peor. Sí. Pero de que votamos, votamos. Sí, sí, sí. Por favor, señor, mantenga la distancia, tenga la bondad. Solo le estaba poniendo alcoholcito a la señorita. Usted no se puede hacer. Oiga, ¿y usted qué hace en la fila de las mujeres? Allá es su fila, caballero. Tenga la bondad, por favor. Pero no me toque, mantenga el distanciamiento usted también. Oiga, Bodhi, votará por mi compadre. Póngase el bolsito. Votará por mi compadre. Caballero, por favor, tenga la bondad. Respete la distancia. Yo estoy poniéndole alcoholcito. Eso no se puede hacer. Compréndalo. Votarás por mi compadre. No tomas el bolsito. Votarás por mi compadre. No sé en qué lista, no sé. Ahí te doy por las colas yo luego. Caballero, por favor. El siguiente, tenga la bondad. De aquí, de aquí. Pase, por favor. Hola, buenos días. ¿Dónde? ¿Dónde? Siga, por favor. La cebollita. Te permite la mascarilla, por favor. Toma el calcete. Chamba, la guiniel. Sí, siga, por favor. ¿Te doy las dos? No, no. Síganme, por favor. A votar. Hay un esfero, por favor, que utilicéis. No, yo traje el mío. Yo traje el esfero. Solo traje el un esfero. Yo traje el mío. No, yo traje el embalad. Ya atrás, ya atrás, ya atrás. Oye, pero yo no puedo firmar. Entonces, pues me subo yo. ¿Aquí? Ya, eso es. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya, mi amor. Ya, mi vida. Mi amor, ¿sí votaste por mi compadre? ¡Hijo de pura! Me olvidé. Oiga, este... ¿Quieres encargar de aquí un ratito que me ayude? Mañero, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa? Oiga, lo que pasa es que me olvido de votar por mi compadre. Ese no es problema de nosotros. Ya no se puede hacer nada. Pero con una pinza le sacamos el papelito y le borramos. Y yo voto por mi compadre. Señor, por favor, eso no es permitido. Tenga la bondad, por favor. Pero si nadie va a decir nada. Eso no es nuestro problema. Por favor, retírete. El siguiente, por favor. Mi amor, ¿y ahora? Ya ni modo, gordo, ni modo. Vamos, lo importante es que ya votamos. Eso es lo importante. No sé si es verdad. Con todas las normas de seguridad, votamos tranquilamente. Es el objetivo. Sí, mi amor. Ah, mi vida. Sí, siendo así, hasta yo me voy a lanzar de presidenta el otro año. Mi amor, vos serías una excelente candidata, mi amor. Tóxica presidenta. Tóxica presidenta. Tóxica presidenta. Tóxica presidenta. Body, body, body. Para el votito, mire. El próximo año mi tóxica se va a lanzar para presidenta. Para el votito. Tiene la mascarilla, señor. Que tiene la botella, que tiene el seco. Tóxica presidenta. Tóxica presidenta. Tóxica presidenta.